Y vamos a cantarle una vez más a todos los padres Esta bonita canción El hombre que más se amó De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarle O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya lo vendo entre aquí A tu madre Pídele uno De tantos que yo le di Para todos los padres Con mucho cariño mis padres Es su compa Gonzalo Mira por donde camina Que no respalde tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita chocar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Saludcita mi compa Para todos los padres Feliz día para todos Gracias